Bueno, y con los Precios Cuidados, ¿cómo hacemos? Bueno, con los Precios Cuidados estuvimos reunidos todos, nos convocaron a todos los directores FESA Consumidor, porque, bueno, tiene varias modalidades este año. Este nuevo programa, primero dura hasta el 6 de enero, después que se han incorporado todos los, en Mendoza, para Mendoza, todos los hiper y los super nacionales, de cadenas nacionales, y los dos mayoristas también de cadena nacional. Y la modalidad es que nos han dado las competencias a las provincias que, en caso de que no se encontrara o estuviera faltante por bastante tiempo o no se respetara el precio, nosotros vamos a poder sancionar de acuerdo a la Ley de Defensa Consumida. Quiero aclarar varias cosas. A ver, ¿los chinos están? No. ¿No están los chinos? Los chinos están negociando en este momento su participación. Digo, el programa sigue incorporándose proveedores, esta es la primera parte de los primeros proveedores, pero después siguen incorporándose los proveedores. Quiero aclarar que estos son precios referenciales, no son precios máximos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si algún consumidor va a ese hiper y a ese super y encuentra la misma calidad, el mismo gramaje, pero de otra marca y más barato, es improbable. Es probable que exista eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando una situación como la que estamos pasando en el país, lo que se pierde son los precios referenciales. Ah, ah, ah. Entonces, precios cuidados es un precio de referencia. A ver, por ejemplo, voy a dar dos marcas, que la gente comercial se tape los oídos. Voy a buscar galletas Melba, está en precios cuidados. Y las macucas, ¿valen dos pesos menos? Compro las macucas. Me llevo las macucas, no me llevo las macucas. Exactamente. ¿Por qué? Porque la idea es que el consumidor tenga una referencia de cuánto vale el kilo, o esa paquete de galletas, o el kilo de harina, o el kilo de azúcar, lo que fuera. Es un precio referencial. Y lo otro, el otro precio que está en vigencia, perdón, el otro programa que está en vigencia, es los precios claros. ¿Qué es eso? Los precios claros, ¿se acuerdan que cuando vinimos hace un tiempo estuvimos hablando que es la aplicación que Nación saca, donde los supermercados y los hiper tienen la obligación de todos los días poner los precios en la página? Entonces, uno baja la aplicación. Preciosclaros.gob.ar. Exactamente. Entonces, uno pone la zona donde vive y supongamos que yo quiero salir del trabajo y quiero comprar cinco productos. Entonces, yo pongo la aplicación, pongo los productos y me va a decir en esa zona cuál es el precio más conveniente o dónde puedo yo ir a comprar, que me parece que es un precio acorde al que yo estoy por pagar. A ver, se acaba de entrar a la página acá. Precios claros, me puso Mendoza, Productos, Aceite, por ejemplo. ¿Está buscando? Busca. ¿Y ahí qué me va a mandar? ¿Qué me va a dar esta página? Te va a decir dónde están los precios. Te va a hacer un comparativo de precios de los supermercados que estén, o los hiper que pusiste en la zona de acá, los que estén más cerca de acá. Ah, bien. Ahí me da los precios de referencia de cada uno de esos productos. Exactamente. Estos precios son precios de referencia, como estábamos diciendo, o son precios... No, los precios claros son los precios exactos que tiene que tener el proveedor. A ver, ahí bajamos en la página y cargamos Mendoza, por ejemplo. Ahí subimos otra vez, que en la parte superior nos va a poner la búsqueda. Ahí van a empezar a aparecer los productos. Y ahí, por ejemplo, ponemos aceite. Aceite. Marcamos en la lupita y nos muestra. Y ahí nos va a dar los productos allá abajo. Claro. Por ejemplo... Ahí, esto, todos los supermercados... Ahí está, aceite de girasol, cañuelas, 900, de 48,30 a 58,50. Exactamente. ¿Varía 10 pesos de un lugar a otro? Depende de los comercios. Hay 28 comercios, exactamente. A ver, entramos a los comercios donde tienen el aceite de girasol, cañuelas, por ejemplo, que tiene una diferencia de 10 pesos entre un comercio y otro. Y marcamos, a ver, claro. En el Carrefour Market, en la Avenida Colón, está 58 pesos. 58,40 en el átomo de Amigorena 26, aquí cerca. En el BEA de Paso de los Andes, en el de Villanueva, 58,40. ¿Y a dónde está el de 48 pesos? Porque nos decía de 48 a 58. Ahí tiene descuento si vas con la tarjeta de Clarín al Carrefour, al Hiper. ¿Quién tiene la tarjeta de Clarín? Si acá no llega Clarín, llega a las 11 de la mañana, con suerte. Yo no tengo la tarjeta de Clarín. Ahí está. En el Walmart de Moldes, en Villanueva, está a 48,30. A dos kilómetros y medio el litro de nafta, a ver, me da un rendimiento de 12 kilómetros por litro. Pero eso es para dónde en la zona que vos estás. Si vos... O sea, y si yo voy a ese Walmart de calle Moldes, 1023, Villanueva, y busco el aceite de cañuelas de 900 y no está a 48,30. No tiene que denunciar. ¿Le muestra la página? Le muestra la página, tiene que darle otro de la misma calidad a ese producto porque es obligatorio que esté... Si lo publicó, por eso mismo lo pueden modificar todos los días los precios. Supongamos que al otro día no lo tengan. Ellos, los supermercados tienen que modificar todos los días antes de las 8 de la mañana los precios. Y acá sí es obligatorio. Ahora. El precio que se exhibe acá con el precio de góndola y con el precio de caja. Pregunto, ¿por qué 10 pesos de diferencia entre uno y otro? Pregúntale a los proveedores. ¿A esa gente? ¿A los dueños del supermercado? Claro. O sea, que ahí caemos en la cuenta que muchos dicen el supermercado es el que fija precios. Pero por supuesto que somos... ¿Cómo uno lo puede vender a 48 y no pierde plata? Porque ellos son... Bueno, precisamente, y además también la otra modalidad, por eso mismo se saca esta aplicación, porque por zonas también varía el precio.